Y ahora vamos a tratar otra profecía que no tiene desperdicio y que yo cuando la conocí me llamó muchísimo la atención. ¿Habéis oído hablar de Tiro? ¿Os suena Tiro? ¿Sí? Está situado en el mar Mediterráneo. ¿Sabéis dónde está Israel? ¿Palestina? Pues un poquillo más arriba. Pertenece al Líbano actualmente, ¿vale? Estáis situados, bien. Pues vais a buscar las páginas 623 y 624. El libro en cuestión se llama Ezequiel, que era otro profeta. Y vamos a buscar el capítulo 26 y vamos a leer varios versículos, no todos seguidos, correlativos para no alargarlo más. Y iremos viendo toda la predicción que hace este profeta, precisamente sobre Tiro. ¿Lo tenéis? El texto dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Remarco esta frase, la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar. No olvidéis esta frase. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Estábamos leyendo del 3 al 5. Ahora vamos a leer más versículos, el 7. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contratiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Yo no sé si estáis percibiendo los detalles. El profeta además se atreve a decir quién va a atacar Tiro, aparte de cómo va a quedar Tiro. Es como si yo ahora digo, mira, va a venir alguien de Valladolid, que vive en cierto pueblo por allí, que se llama Pepe, y vendrá justo aquí hoy y va a liar una que no veas. Hoy no, o de aquí 20 días y que yo lo acierte. ¿Es que vais a quedar flipando? Pues esto lo hizo el profeta con mucha más antelación. Pero vamos a ver más textos. El versículo 12. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Versículos ahora 14 y 15. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro, no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. La descripción que le daba a Tiro no era muy halagüeña. La verdad es que si uno vivía en Tiro, se lo podía pensar dos veces si se iba corriendo de la ciudad antes de que eso pasara, si es que verdaderamente se lo querían creer que eso venía de parte divina. Ezequiel, fijaros, nos vamos a situar, vivió entre los años 592-570 a.C. y nos hablaba aquí de un personaje, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, muy poderoso, ¿no? Que vivió entre los años 604 y 561 a.C. Y ahora vamos a ver un poco con la historia. Primero vamos a enseñaros una foto de un señor que también tiene que ver con la cuestión. Bueno, este es Nabucodonosor y ahora vamos a ver otro señor. ¿Sabéis quién es este señor? Sí, muy bien. Alejandro Magno. Qué vista, qué vista. Alejandro Magno. ¿Y qué tiene que ver Alejandro Magno con todo esto? ¿Sabéis que relativamente poco se hizo una película de Alejandro Magno? Pues vamos a ver un poco la historia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, no se le ocurrió otra cosa que ir a sitiar Tiro, la ciudad amurallada, durante, ¿sabéis cuánto tiempo? No un día, ni dos, ni cuatro. Trece años. Antes eran un poco brutos haciendo las cosas. O sea que cuando iban a sitiar una ciudad, la sitiaban bien. ¿Y de qué se encargaban? Pues, ala, vamos a ver, vamos a rodear la ciudad y como está amurallada, a ver quién es el guapo que sale. Como no se van a rendir, o al menos es lo que pretenden no rendirse, vamos a esperarlos a que salgan. Cuando salgan, pues ya, ala, a recibir, ¿no? Y si no, nos los llevamos cautivos. ¿Qué provocaban con esto? Pues claro que los habitantes se terminaran la comida, se terminaran la bebida, se empezaran a matar entre ellos, en según qué sitio hasta comerse entre ellos, madres a sus hijos, etcétera. Esto pasó en Jerusalén, en concreto, entre otros sitios. Y, claro, llega un momento en que o se rinden del todo o se mueren. Y cuando ya están sumamente debilitados, normalmente, al final, el rey, ¿qué pasaba? Se ataba y decía, pues, ala, vamos a derribar la puerta y entremos y los cuatro que queden nos los cargamos del todo. Sí, más o menos. Pero, ¿sabéis qué pasó? Llega el momento en que, después de 13 años, el rey Nabucodonosor recibe una noticia de Estado y tiene que coger y largarse. No se puede quedar más tiempo allí. Y los de Tiro, pues, la mar de contentos. Parecía que hasta allí había ido todo bien. Por cierto, los habitantes de Tiro eran fenicios. ¿Os suenan los fenicios? Eran gente mercader que se enriquecieron muchísimo aprovechando las costas del mar Mediterráneo y que incluso llegaron hasta Girona, a la costa Brava, en Ampurias, en Rosas, esos alrededores. Estos señores griegos y demás que iban llegando, pues, entre ellos estaban también los fenicios, estos mercaderes. Y llegaron a hacer tal cantidad de fortuna que eran considerados, pues, una potencia mundial en esos momentos. Por eso tenían unas murallas tremendas y una gran riqueza. Y ¿sabéis qué hicieron? Los habitantes de Tiro aprovecharon también, mientras estaba el rey Nabucodonosor sitiando, a pasar por ciertos sitios, aparte, sin que los vieran, y en una isla que estaba a menos de un kilómetro de distancia, empezaron a construir otra Tiro. O sea, que nadie se enteró y ellos iban haciendo otra Tiro. Y llega con el paso del tiempo, va pasando el tiempo, llegan dos siglos y medio después, las tropas de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, que por esas cosas parece que no le gustaba mucho esa metrópoli rebelde, dijo, vamos a hacer una cosa. Como ahora todos se han ido a la isla y viven allí, vamos a coger toda la ciudad que está en la costa, la vamos a destruir y ¿qué vamos a hacer? A ver, claro, hasta allí no vamos a llegar a esa isla, nos tendremos que mojar un poco los tobillos, ¿no? Pues ¿qué haremos? Todos los escombros que tengamos los vamos a ir poniendo por el... desde la costa hasta la isla, haciendo un malecón. ¿Sabéis qué es un malecón? Viene a ser como un paso, más o menos ancho o estrecho, depende de cómo se mire, en el cual se puede juntar un sitio desde un extremo hasta el otro. Y ellos hicieron esto, hicieron un, como diríamos, un puente, por decir algo, ¿no? Montando todo un camino. Y cuando llegaron allí, pues ya podéis imaginaros lo que llegó a pasar, ¿no? Hicieron una gran escabachina, o sea, bueno, empezaron a matar a mucha gente. Y... ¿sabéis? Hay cosas que llaman la atención. Resulta que... de tiro también se habla en los tiempos de Jesús. Precisamente en una ciudad situada unos 40 kilómetros de Nazaret, de donde Jesús era original, ¿no? Pero, ¿sabéis? La vida de comercial de tiro, después de ser saqueada y asesinados como pintaban aquí, tuvieron tanta fortuna que se rehicieron. Y volvieron a ir construyendo y la profecía parecía que no se terminaba de cumplir. Pero llega un momento en que empiezan a derribarlo todo. Llega incluso a ser saqueada e incendiada por orden de Percenio Níger, este señor que veis aquí, en el año 193. Porque precisamente se habían puesto en contra de otro personaje, que era séptimo severo. Y... este señor que veis aquí, no sé, la verdad es que hace cara de muy simpático. Es una caricatura de un personaje. No he encontrado la foto real. Es lo único que os he podido contar. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de quién era. Este señor era Omar. Entre los años 633 y 638 después de Cristo. Erigieron una muralla enorme que parecía inexpugnable. Pero luego vinieron los cruzados en el año 1224, lo conquistaron y finalmente llegaron los turcos en el año 1291 y aún hicieron más. Pero sabéis qué pasó. La ciudad de Tiro quedó tan arrasada que la convirtieron literalmente en una peña lisa. Y jamás fue reedificada. La otra parte de Tiro sí. Que sabéis, con la guerra del Líbano, precisamente ha salido también en las noticias. Pero la otra parte de Tiro jamás volvió a ser edificada. Y sabéis, yo pude ver un documental hace aproximadamente unos cinco años, en televisión, donde aún se veía Tiro como una peña lisa. Auténticamente lisa. Pero cuidado, había un detalle muy importante en la profecía. ¿Sabéis para qué serviría, decía el texto? Para que los pescadores tendieran sus redes. ¿Vale? Y allí, pues, ¿qué se tendrían que dedicar a hacer? Pues a remendar las redes, ¿no? Pues precisamente las imágenes que yo contemplé eran eso. O sea que después de tantos años la profecía sigue cumpliéndose. Y esa parte de Tiro jamás ha vuelto a ser edificada. ¿Cómo un profeta podía saber todo esto con tanta exactitud? Hubo un viajero y anticuario llamado Thomas Bruce, que era conde de Elgin, y fue a Tiro en busca de algún objeto suyo de interés. Y allí se encontró el hombre con unas columnas hundidas, que parece ser que las olas las terminaban de abatir, y en sus notas dejó lo que él presenciaba. Vamos a leerlo. La sola curiosidad me indujo a pasar por Tiro, y fui el triste testigo del cumplimiento de las profecías. Dos miserables pescadores, después de haber recogido algunos pescados, acababan de tender sus redes sobre las rocas de Tiro. Y eso mismo lo seguí viendo yo muchos años después. Y sigue siendo un hecho habitual ahora. Si vosotros ahora fueses a Tiro y os pusieses a vivir allí, esta profecía se va a la porra también. Con lo cual, todo el pasado no serviría de nada, y sería todo en el conjunto una mentira. ¿Veis la importancia incluso de hasta el último detalle? Si nosotros no percibimos que se cumple en cada detalle, no nos damos cuenta de la magnitud del cumplimiento de una profecía así, con miles de años. Y hoy en día Tiro sigue siendo una ciudad bastante moderna, dentro de todo, después de ciertos ataques. Gracias. 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 Gracias.